Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy un nuevo video de reacción. Estoy acá con mi amigo Omar Miranda C. ¿Cómo andas, Omar? Aloja, gente. ¿Todo bien, guacho? ¿Todo bien vos? Estoy tranquilo. Con un poco de hambre, boludo, estoy. Yo también. Estoy con la lija. Hoy cocino a Omar. Hoy cocino a Omar. Hoy cocino a Omar que, no sé, está haciendo media de boludo, porque llegó. Que estoy haciendo de boludo. Pero bueno. Hoy juega Deportivo Independiente de Medellín vs. Boca Juniors, el más grande que hay. Jugamos allá directamente en Colombia. Espero que, no sé, ¿cómo juega un busque? ¿Qué pensás del partido? Pienso que este escudo, alta facha, ¿eh? Eh, ¿no? Pará, ¿qué piensas del partido? No, Boca lo van a caminar. ¿Vos decís? Sí, 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 ya te digo. ¿Te das cuenta? Hasta los de River saben que somos los más grandes que hay. Nos van a encontrar nadie, pa. Independiente de Medellín, me estás gobernando. Es poderosísimo y legendario. Totalmente. Jugamos en Medellín, un lugar muy complicado, aparte. En la altura. No sé si es altura. 5.000 metros. Espero que, o sea, estás viendo este video, pero si terminás este video o te aburrís este video puedes ir a ver la reacción que hice de Tini si no es que no me la bloqueo a la de izquierda porque hoy Tini debutó con un nuevo sencillo que se llama Duele, así que lo voy a ir a ver. Igualmente, como que la gente de Sevilla no es muy de música, ¿no? Pero bueno, es como lo que estamos haciendo en el canal, ¿viste? Está bien, boludo. Este es tu canal y vos subís lo que se te canta. La chota. Me encanta la chota. Subo lo que me dicen ustedes, Nalia, porque esto llevo por los comentarios de la gente. Ah, sí. Sí, la gente me sigue mucho en los comentarios. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a redondear. Vamos a ver el video de reacción de... Independiente de Medellín. Vamos a ver el partido, vamos a ver el partido. No estamos ebrios todavía. No, no estamos ebrios. ¿Qué vas a cocinar? Que ahora la heladera vivió la... Es secreto. Es secreto. Bueno, más tarde le decimos. ¿Qué hiciste bojita? Qué gracioso, veo cómo mueren los parlantes. Ah, ¿se escucha? Sí, sí, es secreto. Pero vos ves la cancha y está vacía. ¿Será igual cuando están jugando a posta? Yo creo que la energía no debe ser a mí. No, no, pero cuando había gente pondrían los parlantes igual. ¿Y dices que Boca lo hacían? No, no. Hay un par de fotos que... ¿Fuesta, boludo? Puede ser. Uy. Uy. Corner, corner, corner. Se van a hacer una fiesta, eh. ¿Algún dato en el cual vas a tirar el partido? Sí, mirá. Boca va a ganar. Tiro ese dato de color. No nos cuanta contra nada. El canal este es Filo Music. ¡Uy, boludo! ¿Qué salazo, Tiro, eh? Sí, boludo. El arquero, claro, el arquero para putear los dos copan en el lobo. No, bueno, pero, boludo, Tiro estaba todo tapado. Pero tenés que ponerle la panita bloqueada. No, boludo. ¿Qué jardín que tienen ahí, boludo? ¿El qué? Ah, no, boludo. ¿Pero un chaflore? ¿Qué tiene que ver? ¿Alegría del hogar? Sí, ahí está. ¿Qué? ¿Qué haces la parada? Eh, no, si vosotros boleamos, boludo, cuatro goles, cuatro pepas. Cuatro pepas. Qué loco ese partido, boludo. Goles en contra, inédito. ¡Uy! ¡Ay, se lo pechicó justo! ¡Ey, justo la concha! Paló. Sí, no, las músicas sacó, boludo. No, no, boludo, se la rescató re bien la TVC. Se la pechicó justo, se la pechicó justo. Muy bien, muy bien. Aparte, no me hizo penal, boludo. No, no me hizo. Era más fácil hacer penales en eso. Mirá, 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 mirá. ¡Troqui! Sí, mirá, mirá. Qué, no fue Orsay, boludo. No sé, a ver. Pasame la repe. Pasame la repe. Vamos a ver. Para mí no es Forsay. No es Forsay. ¿A dónde? No es Forsay. La torre, el bostero dice que ahí. No, ahí, hijo de su tóndi, bueno, ahí me lo está viendo. Ah, boludo, qué loco la escuchás. No, 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 no hay nadie, hijo de puto. Capaz de los jugadores les amanijan, ¿no? No, 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 están en esta transmisión. A ellos no escuchan nada. Ah, boludo, pensé que ponían parlantes en el estadio. Los jugadores no... Ah, sí, pará. Los jugadores no escuchan nada, es en la transmisión, lo ponen para el que va a estar tirando. Un monólogo de Boca, se podría decir. En este primer tiempo, ¿o no? Y fue trabajadito en la mitad de la cancha. 50% del manejo de la puta de Boca, perdón. 60-30 de eso, más o menos. ¿60-30? 70-30. Se ha terminado el primer tiempo, se lo hace, señores. Ahí lo saco así nomás. Muchachos, marquen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un gol! Se lo morfó para mí, ¿eh? Si la pasaba para atrás, estaba solo. Tenían que disparar igual en un momento. Tenían que disparar. No, no, pero mirá, ahora va a estar, mirá. Mirálo a este. Este estaba solo, mirá. Tienes Tevez. ¿Tienes que no estaba solo? Qué bronca, boludo. Qué bronca. Había borfón, aparte no tenía ángulo para pegarle. Porque digo... Ah, es un corner. Bueno, pero noto otra actitud de Boca, ¿eh? Sí, yo creo que Boca tiene la obligación de ganar, ¿no? Están jugando... Es Boca, siempre tiene ganas. Bueno, aparte, ante un rival de tan poca envergadura... No sé si tenés muy buena envergadura o no. ¿No la viste, la vergadura? No la viste, la vergadura, ¿no? Sí, este gallino. Dicen ahí que la gente... ¿Cómo cantabas? ¿Vos cantabas? ¿Vos estés trayendo gente a los entrenamientos, a concentraciones con vergadura? No sé qué onda. Igual todo bien, son gustos. Para mí vos estás muy pendiente de la ganadura. No, no, son las cosas que levantan los medios de comunicación, ¿no? Los que vos escuchás, seguramente que tienen la fuente de los deseos. Sí, bueno, los que claramente tienen la fuente de los deseos. Siempre la fuente de los deseos. Corto, corto. ¡Ay, qué pelotudo, sus dos albios! Sí, me quedaron, me quedaron bebidas, me quedaron apareciendo. ¡Oh, no! ¿Estás hablando? Ah, pero... Un mulo, llegué a un buen culo. No, 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 no. Me sorprendió igual, ¿eh? Van 80 minutos. Pensé que ya mínimo 12 morfaba Medellín. ¿Dónde está Cardona? ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! Una carambola terrible. Sí, boludo, sí, boludo, la concha. Yo les tengo otra buena noticia, lo que están las papas. Sí. Se lo hacían ahí vuelta, andando de la guita a un lado. ¡Qué felicidad! Te juro, me sentí totalmente contripado, que me estaba en un solete, en el culo. Te escuchaste, Castro. Estaba metiendo, gruy. Una relajación. Igual re merecido, ¿no? Que bien que estuvo Salvio ahí bollando. Sí, re merecido. Ay, pero te juro, estaba re tenucio. ¡Uh! ¿Qué hace este pilotudo? ¿Se fue? Ah, encima yo se rabia el video. No, chau. Ya está, 20 segundos. Ya está, saca Andrade, listo. 3 puntitos para vos. ¿Por qué se Andrade ahí, boludo? No, lo que pasa es que el de Medellín me pegó tan como el ojete, que para mí la pelota hizo como una carambola. Mirá. A ver. ¿Ves se confió? Sí, arrejueve, sí, arrejueve. Yo me pego tan como el orto, que Andrade dijo, la tiró a la mierda y hizo como una carambola. Ya está. Ya está, pa. 94-15, victoria de Boca, eh. Está vale, amigo, terminaron el partido. ¿Cómo me hacen sufrir, boludo? Y ahí... No atacaron en todo el partido y tienen que recargar el final, boludo. Eh, Boca ganó, pero alto miedo, amigo, eh. Sí, boludo, si estoy escuchando, no atacaron en todo el partido y de último se ponen a atacar. ¿A vos te parece? Pero sacaron 3 puntitos, boludo. ¿Estás contento por eso? Sí, sí, sí. Perdón, eh. Perdón por ser tan molesto, boludo. ¿Estás tan molesto? ¿El día de 88, por favor? Eh, no, creo que 87. Bueno, ya lo que... Bueno, amigas, amigos, ya terminó el partido. Eh, nada, ganó Boca con un gol de salio en el minuto 88. Y sí, estuve cagado hasta el final porque me resulta que de repente, de repente, independiente de Medellín, se corroló que estaba jugando un partido y empezó a atacar. O sea, al final. ¿A vos te parece? ¿No? Igual, nada, igual nos morfamos un montón de goles. Sí, 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 sí. Con un par de jugadas de Tevez muy buenas. Para mí, jugando el partido fue... Fue Carlitos Tevez. No sé, para vos, ¿cuál fue? Para mí fue... Capaldo. Capaldo. Eh, no sé ustedes, díganme, para ustedes, ¿cuál fue? O sea, si bien Salvio metió el gol, nada, fue medio carambola que lo metió ahí, porque Capaldo se morfó un golazo, un golazo se morfó... No, vos, fuera de broma, jugó muy bien Boca. Sí, vos. Lo que pasa es que no entraba, lo que pasa es que no entraba. Sí, bueno, o sea... Lo que pasa es que Medellín para mí se re cerró, boludo. Se re cerró. Ese fue el tema. Y después, al final, nada, me tenía re asustado con el tema de este de que tiqui, 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 tiqui. Bueno, pensé que moría de empate, boludo, en un momento. Sebastián estaba... Yo me asusté, estaba muy constripado, sentí que tenía el tucho así cerrado, diciendo no podés ser. Y después del gol relajaste. Sí. Tú vas a cagar la vida. Después del gol relajé, relajé, los nervios se van, viste. Bueno, tenemos el próximo partido el martes a las... 9 y media de la noche. 9 y media de la noche. 9 y media de la noche. Contra Libertad. Contra Libertad de Paraguay. ¿Qué onda jugamos? En la Gomorra, somos locales. Ya ganamos la ida, ahora hay que ganar la vuelta. Igual con un empate ya pasan re tranquilos. Estamos punteros en el grupo, con un punto ya pasamos. O sea, con un empate ya pasamos. Pero bueno, nada, yo quiero ganar. ¿Por qué? Porque Boca siempre gana. Boca gana. ¿Entendés? Nada, diga. Bueno. Y yo pensé que iba a golear este partido. Dije al principio del video. No, Boca gana goleando. No, bueno, costó, costó. Bueno, amigos, si quieren que el video reaccione a alguna cosa, a algún tema musical, a algún partido X, ponerle, no sé, de repente me dicen, reaccionó al Real Madrid o reaccionó al PSG o lo que sea, me lo hacen saber cómo. En el comentario, no. No. No en el comentario, no. No. ¿Por qué? Porque estamos con muchos comentarios. Claro. Y yo no puedo video reaccionar a todo, entonces voy a ser un poco más exigente. Yo voy a seguir reaccionando a todo, pero ahora lo que necesito es que ustedes se saquen una foto a este video, lo suban a una historia y me digan, Demi, quiero que video reacciones a tal cosa, arrobándome, yo voy a compartir su historia y además de eso voy a video reaccionar a lo que ustedes me están diciendo. Pero amigo, ¿cómo es tu Instagram? Instagram, y arroba a Demi en Argento, ¿cómo no lo va? Ahí está, ahí está. Chicos, ustedes lo saben, ¿no? Porque él no lo sabe. Yo entiendo que no lo sepa porque es hincha de River, medio de ahí, pero ustedes lo saben. No, arroba a Demi en Argento. Me digo Lelo, o sea, en ningún momento se autopromocionó. Es un centro, pa. Es verdad, tenés razón a la vuelta y dije, joda. Arroba a Demi en Argento, arroba a Marvirándose, por favor, vayan a ver los video reacciones. El otro día video reaccionamos a River contra alguien jugó. Es uno que ganamos a Mosea Cero. No, pará, boludo, que era el campeón de Perú que nos dijeron en los comentarios. El campeón de Perú, ¿y cómo se llama? Binacional. 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 Se me hizo una laguna. Binacional, bueno. El partido de River y Binacional, vayan a verlo, estuvo muy bueno. Video reaccionamos acá también. Así que nada, nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.